Bueno, esta canción se llama Radicalienado, para esa gente que se ha leído del manifiesto comunista y ya se cree el puto amo de la barraca. No, no, no. No, no, no. No sabe a traición de las entrañas, aprendizajes de aquellos viajes donde nos sobra el equipaje. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Gracias!